El tema de fomentar la lectura sale y nace desde casa. Con Emiliano hemos leído desde que él era muy pequeñito. Digo, es una muy padre manera de estimular su imaginación. Cuando compartes con tus hijos 20 minutos de lectura al día, ellos aprenden, imaginan y además se divierten. ¡Diviértanse leyendo! Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.